¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues es que de aquí no veo a nadie. Vamos avanzando, tío. Allí... para allá no hay nadie. Mira, avanzan ahora aquí. Es que allí no se ve a nadie. Ah, mira ahí se ve. Ah, ya asoma a uno. Asoma uno de enfrente ¿Te ves la cabeza? Mira la cabeza, qué cabrón Su puta madre Antes me he acercado, tío, ahí he matado uno Justo ahí donde la bomba Vamos para allá Joder con el puto este, tío Puto brazalete Esa es puta madre Yo pensé que si pillamos aquí favelas Si pillamos aquí favelas Esta zona Cuidao, cuidao Esta viva está disparando para allá Estoy avanzando desde la derecha Puta Venga, a ver quién empuja Necesitamos un poquito de empuja, chicos Y aquí enfrente Joder Joder Está ahí detrás, justo Está ahí detrás, justo ¿Lo habéis visto? Me he quedado sin pistola Mírale, mírale Llega hasta la pared Primero a la pared Después y caminando a la puerta Llega desde la puerta Bomba tomada Equipo rojo, venga Vamos equipo rojo Que no la tocan Hay que aguantar el pasillo Ese es el pasillo primordial Joder No tengo pipa No tengo No, tira, tira, tira ¿Cómo está matado? ¿Va así, tal cual? Muerto Por aquí no No vale por aquí Hay una aquí, dale Se lo he dado, pero Ahí enfrente Joder Joder, macho Chico, te está mordando Toma, ¿la pipa de quién era? Toma He matado uno que había ahí Vamos señores Seguir, seguir Seguir, avanzar, avanzar Está disparando por aquí Hijoputa Venga chicos Equipo rojo hay que mantener Equipo azul, venga Echarle un par de cojones ¡Vamos, seguidlo azul! Ok Es que sí Chaval El respawner dentro Todo lo que esté fuera Es disparable Cúbrele, cúbrele Va a salir Iván Muerto Joder Muerto ¿Escálare? ¿Ruo? www kab Unt